en este vídeo tutorial vamos a hablar cómo podemos mantener limpio y bien cuidado nuestra guitarra ya que el mantenimiento es muy importante para que dure un poco más nuestro instrumento para alargarle su vida útil aquí vamos a mostrarles como un ejemplo de una guitarra y cómo nos va a quedar después luego aquí están tenemos dos cuerdas menos que se nos cortaron y que podemos ver el diapasón que está un poquito sucio y el clavijero y luego entonces el primer paso que vamos a hacer vamos a proceder a sacar todas las cuerdas para nuevamente proceder a limpiarla ahora para sacar las cuerdas vamos a usar este aparato que se llama encordador o también conocido como manivela entonces qué funciona en qué consiste este aparato este aparato lo colocamos aquí en él en una de las clavijas y luego procedemos a girar en este caso así en este caso para ir soltando la cuerda vamos a ir tirándola hacia la dirección del puente no sea la dirección donde está el clavijero sino hacia el puente sería así vamos a ir soltándolo lo que más podamos de esta manera lo hacemos más rápido que si lo hacemos manualmente ahora vamos a sacarlo del orificio y ahí salió ahora la vamos a sacar aquí del puente aquí lo vamos a ir levantando un poquito y como está suelto se sale de ahí y lo tiramos y ahí salió la cuerda y ahora vamos a y ahora vamos a proceder a sacar todas las cuerdas bueno ahora podemos ver que en la guitarra ya sacamos todas las cuerdas sacamos las 6 cuerdas entonces vamos a proceder a limpiar el instrumento con un paño de algodón un paño seco así vamos a sacando todo el polvo lo que más podamos que sea seco ya y así lo ir rayando ya más o menos así ahora luego que limpiamos con un paño seco vamos a proceder a sacarle brillo a nuestra guitarra aquí tenemos un producto se llama Guitar Polix bueno hay distintos tipos de productos pero esto es un abrillantador ya aquí con un pañito que no raye la nuestra guitarra vamos a proceder a limpiar o sea a sacarle brillo a nuestra guitarra entonces pasamos por todo el cuerpo la caja de resonancia a la guitarra así de esta manera vamos a proceder a sacarle brillo por la parte de atrás del brazo y del clavijero bien ¡Suscríbete! Ahora, luego de haber procedido a sacarle brillo a nuestra guitarra Vamos a proceder a nutrir nuestro diapasón Y con eso vamos a usar este producto que se llama aceite de limón Vamos a proceder y vamos a echarlo en todo este lugar, en toda esta zona del diapasón Y luego en el puente de abajo ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a echarlo Vamos a ir espacio por espacio ¡Suscríbete! 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 colocar las cuerdas cada una y que eso lo mostraremos en otro vídeo tutorial muchas bendiciones